Señoras y señores, aquí está con ustedes, desde Cochabamba, Bolivia, Mario Rocha, es vocalista de los Zonis, y su grupo internacional, Los Elegidos en Vivo. Para ti chiquita, de parte de Mario, Bolivia. Sigue, sigue, hey, 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 hey. Dice, dice. En la plaza donde te conocí, dice. En la plaza donde me enamoré, dice. Ya tanto digo, voy a verte allá, yo te esperaba para hablarte de amor, y esos domingos tú me prometiste, quererme siempre casarte conmigo. Arriba los altos, 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 los altos. En la plaza donde te conocí, en la plaza donde me enamoré. Hoy está triste desde que te diste Hoy te lloro en silencio porque me engañaste Has de pensado dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa ¡Arriba la vamos! ¡La vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Ey! 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 Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por tu qui ¡Ese! Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por tu qui ¡Arriba la vamos! Ritos salidos Para Eric Calle Para Eric Calle con cariño De parte de Mario Rocha ¡Ey! 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 Lloran mis ojos llamándote, lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer ¡Arriba las palmas! ¡Vamos arriba! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Los manos! ¡Abrele vueltita, 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 vueltita! ¡Una vueltita! ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Eso! ¡Sigue con ese equipo! ¡Petece las palmas! ¡A verle! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba las manitos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba las manitos! ¡Para Transporte Pesado! ¡Para Transporte Pesado! ¡Para los amigos de Transporte Pesado! ¡Para Familia Laura! ¡Para Cristian! ¡Para Familia Laura! ¡Pantacabaya! ¡Sé! ¡Poques a Patacabaya! ¡Arriba! ¡Familia Almasa! ¡Familia Cari! ¡Compadre Tomejo! ¡Fuera a ti! ¡Por! ¡Fuera a ti! ¡Dice! 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 ¡Moder! ¡Ey! ¡Ay! ¿Cómo te silles? ¿Cómo te Burlas? ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Así! ¡C 5! ¡Ay! ¡Sigue el sabor! ¡Ay! 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 Y como dice Como te sientes, como te burlas Así Al verme triste y abandonado Y en este punto Conejo dice Como te sientes, como te burlas Para conejo Al verme triste y abandonado Y en este punto Que todas las andas Dicen que mi cariño No te pese Que mal va a ir Porque encontraste otro cariño Y me desprecian Porque soy pobre Que mal va a ir ¡Sí! ¡Familia Kari! ¡Familia Kari kannara! 3 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 9 10 10 10 10 11 12 15 15 15 16 16 16 15 20 20 26 27 27 25 30 hasta llorar por mi cariño mi maldad el destino me encontraste otro cariño tu me creces porque soy pobre las manos arriba las manos arriba las manos con las manos arriba fia vila laura vila laura con cariño vila laura vila laura vila yo cariño tb FAMILIA BUENA FAMILIA BUENA FAMILIA BUENA Donde esta FAMILIA BUENA FAMILIA BUENA Estan buenas FAMILIA BUENA Estan DEMERIEN Y VAN SE LAS DOS DICE 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 LOS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!